Creo que es un proyecto especial, en el sentido de que no es una pieza común publicitaria simplemente, sino que hay unas pretensiones más cinematográficas. Entiendo que es una de las razones por las cuales me invitaron a ser parte del proyecto, porque realmente mi background es más la realización cinematográfica, tanto de ficción como documental. Entonces, pues yo me he sentido bastante cómodo en ese sentido y pues contento. Ya hoy es el último día de rodaje, han sido varios días yendo de un lado para el otro, hemos salido del país, hemos vuelto. También pues en lo personal he aprendido muchas cosas que tienen que ver con la historia de este país, escuchando diferentes testimonios. Entonces, pues en general me siento muy agradecido de haber sido parte del proyecto. Digamos que yo tengo un especial gusto por conocer mis personajes más allá, digamos, de lo que se rueda. Y sí he visto un cambio muy fuerte en Joana en los últimos días, después de la experiencia de haber salido del país y volver. Siento que no solo para ella, sino para todo el grupo, pues obviamente con el paso de los días nos hemos ido acercando mucho más. Yo me siento satisfecho con la experiencia, quiero seguir filmando, digamos que es lo que a mí me gusta más, pues el set, ¿no? Es difícil, las condiciones climáticas, uno casi no duerme, pero en realidad pues es mi vida, ¿no? Yo no sé qué otra cosa más podría hacer en la vida sino hacer películas y hacer cine, la verdad. No, no sé si cuantas, yo no te cuantas. No, no sé si cuantas, yo no sé cuantas, yo no sé cuantas. Cuando me he visto muy cerca, que me he visto de un poco porque a mí me gustó al lado. Se un poco necesaria más de ella. Yo me he visto.